La noche de este viernes en Hidalgo, luego de que explotó una toma clandestina de hidrocarburo cuando los pobladores rapiñaban. El combustible derramado por la fuga de combustible, un número aún no determinado de personas resultaron con quemaduras y hasta el momento van 20 muertos. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la comunidad de San Primitivo. Del municipio de Tlahuelilpan, donde la tarde de este viernes se presentaba la fuga de combustible que atrajo a habitantes. Con bidones para recolectar la gasolina. Fue alrededor de las 6 y 40 de la tarde horas de este día que la toma clandestina explotó. Generando el fuerte incendio, cuyas llamas superaron los 20 metros de altura. Dentro del sitio quedaron atrapadas decenas de personas. Quienes se encontraban recolectando el hidrocarburo al momento de la explosión ocurrida cerca de la carretera del Tipant-Lawelipan. ¡Suscríbete al canal!